Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Pixel Gun Vamos a jugar chicos al modo duelo, hacía ya días que no jugaba Y ya sabéis que me encanta, el modo duelo es increíble, o sea, me gusta un montón Porque hay veces que me encuentro con gente que es súper buena y que me destroza Y no sé, o sea, me gusta tío, o sea, soy muy raro, pero me gusta que me ganen, ¿vale? O sea, en realidad me gusta ganar, pero si es un contrincante que juega muy bien Y te cuesta un montón, es como muchísima tensión y te deja, o sea, está muy guay, ¿vale? Y vamos a jugar chicos con las armas antiguas, ¿por qué? Porque normalmente cuando yo subo las armas antiguas simplemente es un simple vídeo, ¿vale? Probando las armas, haciendo una review de cada arma Y no me da tiempo a jugar por mi cuenta, es decir, yo no juego nunca este juego solo Solo juego cuando grabo, nunca juego por mi cuenta Así que la única vez que juego con las armas antiguas es cuando juego en el modo duelo Que puedo jugar un montón de veces y me gusta, tío, me gusta jugar con las armas antiguas Me gusta probarlas porque ya he jugado mucho con las otras armas Así que ahora ya toca armas nuevas, así que bueno, el caso Vamos a jugar chicos al modo duelo con las armas antiguas, ¿vale? Con las que me apetece jugar Como por ejemplo, fijaos, el cañón de Tesla que tengo en la mano, ¿veis? Este cañón de Tesla Así que bueno, atentos Voy a empezar disparando bolitas de Tesla por todas partes Pero cuando al chaval le des, si le doy a alguien, o sea, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos No sé si le estoy dando, le estoy dando un montón de veces, ¿vale? Pero no lo estoy matando Entonces me voy a pirar Porque el chaval se está inventando una estrategia buena, buena, buena para matarme, ¿vale? O por ejemplo Hostia, hostia, hostia Le he dado un montón de veces con el cañón de Tesla y no lo mato, tío O sea, aún me ha venido él a matarme Cosa que tampoco le ha valido porque tengo la resurrección Con esta arma voy a morir un montón de veces Tío, ¿sabéis lo que pasa? Y el tío, encima del tío se tiene el arma de salga tan chula que hay de láser ¿Sabéis lo que pasa? Que quiero matar con esta arma, chicos Bueno, el muñequito de nieve Muerte ya, pesado Ahora el muñeco de nieve, lo que faltaba, chicos Ahora el chaval quiere matarme con el muñeco de nieve, tío ¡Qué pesado es! O sea, a eso me refería, ¿veis? La tensión de poder jugar Guay, con gente Hostia, tío, con el francotirador me vas a matar Es que me he puesto armas muy malas, tío O sea, muy malas de las antiguas, quiero decir, ¿vale? O sea, tampoco... O muy complicadas, que también puede ser ¿Vale? Porque son armas complicadas Además, en este juego hay una cosa que no me gusta mucho A veces, a veces ocurre, a veces no Y es el respawn ¿Habéis visto el pedazo de respawn que tiene? O sea, y no es un piropo, ¿eh? Se lo estoy diciendo en plan mal Tiene un respawn muy raro Y es que cuando tú matas a una persona Por ejemplo, a este tío Ahora me aparecerá al lado, ya verás O atrás Y me matará Eso ha pasado un montón de veces Y no es coña, ¿eh? Muerte, muerte Vale, vale, vale Llevamos empate Chicos, de momento vamos a empate Es muy posible que pierda Porque el chaval es muy bueno jugando Y porque hemos metido la pata al principio No sé si habéis fijado Que he utilizado la Patriota ¿Cómo era el valor? No me acuerdo cómo se llama el nombre del arma Esta arma Es como una francotirador Llega muy lejos, tío Me mola ¿Sabéis lo que pasa? Que me está disparando con el francotirador Y el francotirador es muy bueno El chaval ese es muy bueno a francotirador Me está dejando bastante flipando Ya me ha matado, tío Con el muñequito de los Iba a decir un insulto Pero voy a callarme la boca Pues bueno, chicos Hemos terminado la partida Me ha destruido Porque ha utilizado el muñeco Me hace gracia, ¿vale? El otro día leí un comentario En el que me dice Enrique Utilizar el jetpack Es de knobs Y yo me quedo pensando ¿Cómo que de knobs? Y entonces utilizar el muñeco de nieve En duelo, ¿qué es? ¿De knobs o no de knobs? O sea, eso sí que es de knobs, chaval Utilizar el muñeco de nieve En el eso Madre mía, chaval Eso es más de knobs Que utilizar el jetpack Aunque en realidad Eso es una tontería, ¿vale? Porque nada es de knob Es decir Si tú has empezado a jugar por primera vez Todo va a ser de knob Porque tú vas a ser un knob Porque no vas a saber jugar Obviamente En cambio Y cago en todo lo que se meña Que el tío se está moviendo más que todo Es que sé lo que me pasa Que quiero utilizar las almas antiguas Y probarlas todas Y eso no se puede hacer Me van a matar Y eso es lo que ocurre El caso, chicos Es que No es de knob Utilizar esto, ¿vale? Utilizar un jetpack ¿Por qué va a ser esto de knob? No pasa nada O sea, simplemente es una estrategia de juego Se puede utilizar Obviamente es Es un poco así en plan Bueno Se puede Pero tío O sea Tampoco es de knob Lo que sí que Entonces lo del muñeco de nieve Es mil veces más de knob ¿No? Porque Joder Estás utilizando un muñeco de nieve Que mata por ti Aunque estés escondido O sea Eso es demasiado, tío Pero bueno Cosas que pasan Vamos a ver Y otra cosita Utilizar Utilizar también Entonces ¿Cómo se llama? Utilizar la La resurrección También debería ser de knob Yo la utilizo siempre A mí la resurrección me gusta un montón, tío Me salva la vida muchas veces Me salva la vida Me está tirando abejas, tío Me está tirando abejas Me voy Las abejas son asesinas, tío En serio O sea Me está tirando abejas Y está jugando con las abejas Y con el Y con el bombardeo de juguetes Ese chaval está loco O sea Madre mía, chaval Voy ganando de milagro Este Este vídeo me va a costar un montón Porque me está reventando, eh Un huevo Me está reventando, tío Madre mía Madre mía Estoy ganando de puro milagro, tío Me piro Me piro por arriba Por el aire Intento matar desde aquí Al chaval A ver, a ver, a ver ¿Dónde disparas tú? Perfecto, perfecto, perfecto Ahora sí, ahora sí Menos mal que tengo estas armas Que tengo los revolvers Que son épicos Porque si tuviera que Que utilizar esta Madre mía Esta es complicadísima Y mira que me gusta, ¿vale? Esta me gusta mucho Pero es Muy complicada, tío Tú ¿Está ahí? Vídeo Dice el tío Si estoy grabando un vídeo Ese chaval es suscriptor Joder, ahora me da pena matarlo, tío Lo siento, compañero Si estoy grabando un vídeo Un saludo para este chaval Que es el mejor, ¿vale? Así que No me gusta matar a gente No me gusta encontrarme suscriptores En el modo duelo Por si no, no yo, tío En serio No me mola nada Pero bueno, un saludo para el chaval Que sabe que está O igual me estaba diciendo Que él está grabando un vídeo Puede ser, eh, cuidado Hay gente que también graba vídeos Obviamente Y a lo mejor es el que Estaba grabando un vídeo también Y me estaba diciendo en el comentario Que está grabando un vídeo Para que yo me dejara O para que saludara O cualquier cosa Puede ser, eh Porque si no hubiera dicho Si soy Enrique No hubiera dicho solo la palabra vídeo Es posible Bueno De momento vamos bien, chicos Vamos bien Y además me estoy pasando muy bien Me gusta un montón probar estas armas, tío Jugar con estas armas Es un reto muy grande Porque Y mira que me he cogido el arma Que menos fuerza tiene Del modo principal Me he cogido La Patriota O como era El Patriota Valiente No me acuerdo como se llama el arma Tiene un nombre muy raro, tío Pero me he cogido La que menos daño tiene La que tiene 9 de daño Y aún así Machaca un montón Imaginaos, tío Es muy fuerte Bueno Estamos esperando Al siguiente Contingrón 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 Madre mía Que no sé vocalizar Y Pues Por cierto Me puse la skin De este barman Vale De un tío de estos del oeste De un camarero Y me la he dejado, tío Es que está chula Me la voy a cambiar pronto Pero es que No sé Vale, voy a cancelar Porque está buscando Demasiado rato ya Y no estoy encontrando A nadie en la piscina Por lo que se ve Pues nadie quiere jugar En la piscina En modo duelo Así que vamos a irnos Ya sé que mucha gente O sea, ya sé que queréis Que vaya arena espacial Es que lo odio, tío Qué horrible Es que lo odio mucho A ver cómo se llama La arma, chicos Esta de aquí La que estoy utilizando Patriota Valiente Ajá Bueno, pues tiene Nueve de daño Porque yo perfectamente Me podría haber puesto Este y machacar a la gente Pero no quiero Quiero probar todas las armas En el modo duelo Así que bueno Vamos al Palacio de Hielo Que es un sitio Que me encanta He hecho mal En coger el El cañón de Tesla El cañón de Tesla Es malo, tío Al menos en el modo duelo Es muy malo No mato a nadie ¿Lo habéis visto? Joder No he matado a nadie No sé si lo habéis visto Hostia Un Jedi De Star Wars Madre mía Bueno, de la fuerza oscura Creo, eso es malo Este chaval es malo No es bueno Hay que destruirlo El chaval Pues yo también tengo Un objeto que se parece Al de Star Wars Chaval, tengo una luna Que dispara rayitos Atento Este chaval me va a matar O sea, fijaos Que se... Mira, mira, mira Mira cómo cambia el tío Con la... Mira, mira, mira Mira qué pro es el tío Madre mía Ole ahí El tío me ha cogido Me ha matado En un segundo Con un franco tirado Y sin apuntar Eso sí que es fuerte Mira, mira Está intentando matarme por abajo Pero que me cuenta ¿Dónde está disparándome? Mira, se está camuflando Con el techo ¿Por qué es de ese color? Madre mía Se crea un Jedi El tío vive en su mundo Se crea un Jedi ¿Lo habéis visto? Se crea un Jedi Bueno, pues vamos a jugar Contra este chaval Este chaval sí que es bueno jugando Se crea un Jedi Y encima se camufla con el... Con el fondo No lo veo No sé si lo estáis viendo Pero el tío se ha puesto El mismo color Del castillo En serio hay gente Hostia, tío Hay que estar muy aburrido, eh Hay gente Chicos, responderme Hay gente Que está tan aburrida Y... Y es... O sea Y tiene tanta inteligencia Como para cambiarse el color De una skin Con el color del castillo Y estar jugando todos los días En el castillo Sin parar Por favor, decidme que no, tío Decidme que esa skin Es porque se le ha roto en el juego O porque se le ha borrado algo O porque... Yo qué sé, tío Decidme algo O porque es casualidad No Porque es que se ha puesto El mismo color del castillo, tío Y no es broma, eh Y es que, ¿sabéis la gracia? Que esa skin que lleva el chaval Solo sirve con este castillo Porque es el único mapa Que tiene este color Ninguno más tiene este color Entonces no vale Con otro Mira, mira, mira Ya desaparece otra vez Se está lleno de mi, tío Va ganando Y se pira O sea, en serio Hay que estar tan aburrido, tío Por favor, decidme que no Decidme que es broma Mira, lo he visto por aquí ¿Otra vez ha ido? Oye, tío Me están vacilando ¿O qué pasa? Mira, lo está por allí Mira, lo está lleno de mí, tío Eso no vale Oye, eso no vale, tío O sea, irse de mí Matarme dos o tres veces Y pirarse Eso tampoco mola, tío Pero bueno Vamos a intentar Hostia, vamos a jugar otra vez con él A ver si nos da la revancha Revancha A ver si el oponente quiere revancha ¡Oh, es una chica! Ostras, chaval Qué paliza nos ha metido la tía Nos ha reventado vivos Y encima Tiene Es valiente Y nos da la revancha Vale, chicos Preparados para morir doblemente ¿Vale? Atentos Es que directamente no va a aparecer Ni por... Vale, ya estoy muerto Vale Pues nada Es la campeona mundial De... De este juego, tío Mi madre me ha vuelto a matar Venga, venga ¿Con qué me has matado? O sea No lo entiendo todavía ¿Cómo me mata? Dos veces ¿Con quién me ha matado, tío? ¡Míralo! Ya se está yendo otra vez ¿Dónde está? Oye, tío Estoy flipando Esta chica es muy buena, eh Hay que... Hostia, tío Un saludo para esta chica Si se ve algún día el vídeo Le tengo que decir Que es muy buena Contrencante Y que mata muy bien ¿Con quién me ha matado? Con esta arma Utiliza muy bien esa arma Y esa arma es muy complicada De utilizarla De cuidado Eso es... Míralo Me gustaría matarla una vez Aunque sea, tío Tío, se ha vuelto a colar por ahí No, tío Esto no es así, eh No me lo creo, eh Es que ya no sé ni qué van a utilizar Claro, como no tengo armas buenas No tengo ni siquiera la... Laguna América equipada Ni tengo algún arma que sea buena Pues para matar a esta chica Va a ser muy complicado Porque... Va a ser complicado, tío Y encima no aparece O sea... ¡Uf! ¡Qué fuerte, chaval! Pues eso me mola, tío Las partidas así muy complicadas Me gusta Porque eso quiere decir Que tengo que aprender mucho más a jugar Y... ¡Hostia, tío! Pero es que yo no puedo jugar todos los días Ojalá yo pudiera practicar todos los días, chicos Y jugar tres horas al día Todos los días ahí jugando Pero no puedo Solo juego 20 minutos al día Que es cuando estoy grabando Y grabar no es lo mismo que jugar, eh Grabar hay que estar hablando más que jugando O sea, tengo que estar pensando Es muy complicado, tío Entonces, pues... Nunca voy a ser tan pro Es muy complicado ser pro Pero bueno Y encima no llego ni aquí Mami, ¿qué mierda de saldo tengo? Oye, la chica, ¿por qué no aparece? Es lo que tampoco me gusta Que no aparezca Por favor, tía Aparece, por lo menos Porfis, porfis Pues nada Nos ha matado por otro sitio Se sabe muy bien de memoria del castillo, eh Se lo sabe muy bien Pues nada ¡Chicos! Nos ha fundido En muy pocas palabras Nos ha reventado Pero vamos, a base de bien Así que le voy a decir No se puede decir algo en el chat En plan GG O sea, no se puede, no, tío Pues nada Pues entonces me voy Pues nada, Bianca Me ha fundido Pero tío Se ha puesto una skin Del color del castillo Yo creo que esa tía Está jugando todos los días en el castillo Para... Está jugando todos los días en el castillo En el modo duelo Para ser la campeona mundial Se está... Se está entrenando Bueno Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido A mí me ha gustado un montón Me encanta jugar a este modo de juego Siempre me encuentro cosas épicas Como la chica esa Que nos ha fundido un montón de veces No sé si la habéis visto O sea, nos ha reventado, tío Es que se escondía Como si fuera un ratoncito Luego aparecía volando Me disparaba así Con un láser Y me mataba a la primera, tío Y ni siquiera le he dado yo ni una vez Y cuando lo he intentado dar Se ha colado por los agujeros O sea, ha sido muy épico, tío Madre mía Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao